por qué no lo vamos a comer lo que le viste compadre quítele el chingar toque la banda me gusta mordir gente aquí vamos a iniciar este video aquí venimos todos los canis para acá para la ciudad vamos a ver que carrito compramos porque ya vendimos el Audi para que estén pendientes pendientes ahí vamos a estar el tiro sigan viendo el video ahorita vamos a ir a ver los carros vamos llegando a donde están las cargas que le mandamos a hacer al camión nos vamos a aprovechar una vez porque ya están listas para que las pongan va compadre para que quede un tiro ahorita vamos a ver ahí nos vamos a bajar para que quede estamos bombiados aquí estamos bombiados hay que decirle toda aquí se ve un chingo arriba o abajo abajo ahí también se ve bien ahí también se ve bien pues que la gente opina mejor no que la gente opina mejor no la neta está bien pasado el lance a ver y este lado y la llanta mancha de atrás ni modo y 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 quien ha tenido un supra o un pariente que haya tenido un supra y esto no lo trae cualquiera gente ahí está y 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